¡Gol! ¡Gol! De San Martín, de San Juan. ¡Qué bueno es! ¡Qué picante! ¡Qué oficio que tiene! ¡Qué goleador! Gana San Martín. Cortesía del uruguayo Carlos Bueno. 1 a 0 en 18. Ahí lo vemos. Y venía por izquierda. Ahora va a centralizar. Hay un muy buen toque primero. Gracias. Ahí va, ahí va. Insiste, se queda. Cabezazo, golazo. Con la pelota Nico. Va jugándola para la ubicación de Luciano Sibeli. Bertolo. No le da lugar, no le da ventaja. José Luis Gómez, por eso tiene que venir atrás. Casares para Bertolo. ¡Qué pelota le metió! ¡Merece ser gol! Ahí está Bertolo. ¡Merece ser gol o penal! Para no ir está el empate. ¡No hay gol! ¡Gol! 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 De Banfield. ¡Por no ir! ¡Por Bertolo! y por ese exquisito pase de Cazares cuando empezaba la jugada 1 a 1 en el sur excelente lo de Cazares ahí va a ir el pase mirá, borde externo ahí va Bertolo está buscando el penal queda la prota para no ir, golazo golazo decíamos que venía mal ya San Martín Cazares jugó para que nuestro productor gol un picnic después, viene no ir el centro, es gol de acuerdo, golazo 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 de Bonfiel justo cuando decíamos se pueden hacer un festival un clip, con lujos con pases, con toques de Cazares él la empezó otra vez tiene vista de detective se quedó en el círculo central lo mandó a Sibeli a ver si puede peinar la pelota en el primer palo el centro del ecuatoriano la peinaba Sibeli gol golazo gol 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 en contra de Iberbia son centros picantes son centros buenos el que la toque la manda adentro y por eso viene para Bogado Bogado que intenta, levanta la cabeza, juega para Iberbia apareció vacío, está el segundo Iberbia a Bolonia y el Beto Bolonia otra vez evita la caída de su arco, anótelo a Bolonia dos tapadas clave, viene Aparicio para Bueno está el segundo, está el segundo, está el segundo ¡Gol! 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 De San Martín los de abajo regalan pero los de adelante facturan 3 a 2, Carlos Bueno Este no perdona pese a la oposición de Bolonia es el mejor, uno de los mejores jugadores de Banfield ¡Gol! 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 Gracias.